Y bueno, por supuesto que lo veo, es decir, en la parte social, sabemos que lo hay fútbol, de pronto tienen un montón de contras, pero tienen muchísimas cosas a favor. Y en la parte deportiva, bueno, también pasan de esas cosas, ¿verdad? Es decir, uno ve, no sé, yo he visto, por ejemplo, calentamiento, estiramiento, o en niños de 7, 8 años, es decir, que no tienen razón ni lógica, es decir, te lo puede decir más que yo, un médico, no sé, es decir, qué músculo vas a estirar si tiene 7 años, 8 años, no tiene un músculo formado, quizás que los huesos no son huesos, sino que son apenas unos cartílagos, es decir, es decir, en esas serían las cosas que de pronto el babyful tendría que mejorar, es decir, buscar para las edades más tempranas, aquellos técnicos que tengan más vocación de enseñanza, porque es también lo que te dicen, que a esas edades el niño es como una esponja, todo aquello que le enseña, lo va a aprender seguramente y no se lo va a olvidar más. Entonces, es decir, sería las edades que habría que apuntar más a que todo el mundo enseñe la técnica, fundamentalmente, y bueno, los aspectos físicos ya dejaron un poco más para adelante, pero sí apuntalar lo que es la parte técnica, que seguramente después serían cosas que no tengan que corregirse cuando ya son más grandes, ¿verdad? Y por supuesto que está lo otro que todo el mundo quiere ganar, es decir, una de las cosas que uno ve también en el babyful, desde que estuvo y que está y va a seguir existiendo. Y bueno, que hay como un mito que aquellos que no ganan, después son perdedores en la vida y todo lo demás, que es toda una mentira, ¿verdad? Es decir, son todos mitos que se crean para que sea una competencia y no sea en realidad un juego como realmente debería ser, y que se enseñe lo básico que es aprender realmente a jugar al fútbol. Que va a tener para ganar y perder, seguramente que sí, pero ya tendrá que preocuparse a las edades más adelante de esa preocupación de ganar o perder. Es decir, serían las cosas que de pronto uno en primera instancia ve como que son negativas, ¿verdad? Pero bueno, el babyful va a seguir existiendo, ojalá esas cosas se corrijan y bueno, que entiendamos todo de que seguramente vamos a mejorar muchísimo más el fútbol. Si apuntamos a esas cosas, que de un mito de punto de vista serían buenos que teníamos que mejorar, ¿verdad? Es decir, verlo al jugador en esas etapas primarias, que aprenda realmente a jugar. Y cuál es el juego, cuáles son las reglas, cuáles son las condiciones. Y bueno, que después un poco se preocupe de ganar o perder. Y bueno, de pronto, seguramente todas esas cosas nos van a dar mejores jugadores. Que quizás, a veces también uno ve que aquellos que tienen talento no progresan tanto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquel que tiene talento, que más o menos domina, ya viene con las condiciones que nadie sabe porque las trae. Es decir, nadie sabe quién se las enseñó, seguramente no se las enseñó nada porque es un talento innato. Ese generalmente es el que menos progresa, porque es el que menos, todo el mundo se preocupa en que mejore en otros aspectos. Juega siempre, no es suplente, es ejemplo para los demás, vamos a hacer como hace Fulenito, viste que está haciendo aquello, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y a veces se comete el pecado de que a ese no se le enseñan otras cosas que debe aprender. Que solamente con ese talento que tiene no es suficiente. Y eso, también hay muchísimos ejemplos de jugadores que tú lo veías con 7, 8 años y realmente la rompían, como siempre se dice. Pero sin embargo, después cuando llegaron a edades mayores, ya cuando llegaron a los sub-15, los aspectos que él dominaba, que eran solamente de técnica y de talento que tenía, se nivelan mucho con la parte física, ya que él que era el tronquito que lo pasaba y le pasaba la pelota y le hacía un caño, ya no es lo mismo porque creció en lo físico, aprendió a poner el cuerpo de pronto. Entonces ese jugador que tenía talento se quedó con eso nomás y no progresó en otros aspectos que debía mejorar. Entonces yo digo, son términos generales que uno ve, en los cuales creemos que se debería mejorar y bueno, y que tendríamos que todos hacer un esfuerzo, sacarnos aquello de la camiseta de ganar. Otra cosa que me parece que no es tan buena, es que el niño arranque con 7, 8 años y termine en 13 años y tenga el mismo técnico. Yo sé que a veces es difícil para el entrenador mismo largar esa categoría, que de repente le ha dado muchas satisfacciones, que está el hijo y todo lo demás, pero me parece desde mi punto de vista que el niño cuanto más visiones tenga en ese transcurso, que es una esponja que tiene para absorber un montón de cosas y que por sí solo va a desechar a aquellas que cree que no son buenas, tenga una sola visión del fútbol. Es decir, que tenga la posibilidad de pronto en el baile de fútbol de tener 6 visiones distintas, o 7 solamente en el club, más del que le tenga la selección. Yo creo que eso le está dando un aspecto más integral de lo que es el deporte, lo que es el fútbol, y creo que lo puede ayudar muchísimo más a crecer como futbolista y como deportista y como persona. Es decir, viste que en esto hay también celos y todo lo demás, no lo estoy haciendo como una crítica, es decir, capaz que de pronto yo también estoy equivocado. Es una visión que yo tengo después de haber estado tantos años en el baile de fútbol, y de estar relacionado al fútbol, y de recibir muchos chiquilines que de pronto vienen del baile de fútbol, porque sin embargo tú la ves que no las aplicaron. Cosas sencillas como técnica de carrera, técnica de salto, es decir, cosas que tú dices, antes no te las enseñaba nadie, porque íbamos al campito y esas cosas las aprendíamos solos. No sabes quién te las enseñaba, nunca lo vas a saber porque eran cosas que las aprendían solos. Pero hay cosas que tú de pronto tú las ves solamente de mirar nada más, ya lo ves correr y bueno, se tiene cosas para mejorar. Y a veces mirar lo que hace otro, no mirarlo con el aspecto de decir, pás, mírelo con aquel que está haciendo, sino verlo con el aspecto de qué cosas mejorar, o qué cosas que está haciendo esa persona tú puedes aplicar y también te puede servir. Eso te lleva a crecer, a crecer y a poder aplicar cosas que de pronto tú has cometido un error, pero con solamente verla y ver de qué forma tú la puedes aplicar en beneficio de un objetivo concreto, te puede hacer una mejora en definitiva para ese niño que está de alguna forma manejando. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.